¿Qué tal a todos? Bienvenidos a Fútbol Recargado TV, lo último en información deportiva de nuestro fútbol colombiano. Te invitamos a que nos apoyes, veamos cuántos están activos. Repórtate, dale me gusta a este noticiero, suscríbete y activa la campanita. América de Cali tiene bajas en el equipo. Una de ellas es Jader Quiñones, el jugador será baja en el encuentro contra Atlético Huila, luego de acumular cinco tarjetas amarillas. También el volante Franco Leiz será baja en el partido por una molestia muscular, quien lo tendrá también en baja en el partido ante Once Caldas. Ahora hablemos de Atlético Nacional, donde se rumora llegada de nuevo técnico. Todos sabemos que el técnico John Jairo Bodmer está solamente de manera temporal hasta finalizar este año. En el 2024 se conoce que llegaría un nuevo candidato o un nuevo técnico al equipo. En los últimos días se ha empezado a rumorar bastante la llegada de un nuevo técnico y uno de los posibles candidatos es el técnico Jorge Luis Pinto. Como vemos aquí en pantalla, para que no digan que estamos vendiendo humo, informa un medio de comunicación muy confiable del país como lo es Bolavir, a través de ESPN, quien fue que dio inicialmente la noticia. Un medio informativo grande e internacional como ESPN anuncia que Pinto podría ser uno de los técnicos en carpeta de la directiva de Atlético Nacional para el próximo año técnico mundialista experimentado. ¿Qué opinan los hinchas de Atlético Nacional? ¿Les gustaría? Deja tu comentario. Bueno, el plan de trabajo era salir a jugar, a buscar el partido y lo hicimos. Los primeros minutos salimos a buscar el partido, hacer una presión alta. Encontramos el primer gol y después de una seguidilla de resultados que todos conocemos, es natural que humanamente queramos proteger ese gol. Y se los dije en el camerino, los felicité porque gestionar un trabajo defensivo donde no nos generaran remates directos es de aplaudir. Una cosa es defender, intentar hacer un momento defensivo y que nos lleguen con remates directos y otra cosa es gestionar una defensa donde no llegaban los remates directos a Kevin Mier. Así que creo que la gestión adentro fue muy bien realizada, muy bien pensada. Chico ya después quería salir a atacar y gestionamos muy bien los espacios. Sergio. Muchas gracias. Gracias, esto es nacional y más allá de que sea atlético nacional, cualquier ser humano, cualquier atleta y cualquier entrenador quiere ganar cada partido que se juegue. Esto nos da un aire, oxigena un poco toda la carga que traíamos de atrás, pero ni siquiera tendré necesidad de decirles a ellos que salgan a ganar contra Allianz. Sé que van a salir a ganar, sé que van a salir a hacer las cosas de la mejor manera. La automotivación ha estado a pesar de las circunstancias difíciles y es algo que a mí me alegra mucho el grupo. Siempre dispuesto, siempre con actitud, con la convicción de que se podían sacar las cosas adelante y sé que contra Allianz vamos a hacer un gran partido también. Bueno, en la contra, en juego directo, en juego elaborado, cuando no se concreta pues es falta de efectividad. Es un tema de convertir o no convertir. Se trabaja, pero es normal, es normal que unas se conviertan y otras no. Hoy tuvimos la fortuna de convertir tres, de hacer un muy buen trabajo defensivo y me quedo con muchas cosas positivas del partido. Bueno, los cambios nominales fueron claros. El regreso de Sergio y que me alegra la verdad mucho que haya podido terminar los 90 minutos con un rendimiento altísimo, el doble pivot, como lo vimos hoy, un Robert Mejía, un John Duque, la ausencia de Orland por una circunstancia obligada. Pero al final, repito, todos los jugadores están conectados con lo que queremos. Hay una idea que estamos tratando de implementar, pero también sabemos la necesidad que los resultados vayan acompañando la idea porque de lo contrario no es tan fácil. Y hoy, repito, hoy el equipo gestionó cada momento del juego de la mejor manera y eso me da tranquilidad que ellos también dentro del campo tengan la capacidad de gestionar y poder desarrollar lo que el juego va pidiendo. Bueno, el juego aéreo es circunstancial. Creo que hoy competimos no sé cuántos balones aéreos en el momento defensivo y ganamos yo creo que más del 95%. Así que son jugadas puntuales, el rival también trabaja, el rival también tiene mérito y saber si estamos por debajo del 70, 80% en efectividad, pues de pronto uno entraría a preocuparse. Pero no creo, no tengo tampoco el dato en este momento exacto. Y repito, estamos en una idea, en un proceso de que esa idea se vaya consolidando. Hoy el resultado nos ayuda a darle aire a la camiseta y seguramente eso nos va a dar confianza para los partidos que vienen. Vienen dos partidos importantísimos, Alianza y Tolima, dos muy buenos rivales y eso nos va a ir dando el termómetro para lo que vamos a enfrentar en las finales. Bueno, mira que no estoy de acuerdo. De hecho evaluamos muchas veces el tema de Jefferson y lo veíamos entero. Hacía cambios de ritmo impresionantes, chocaba con los centrales, los incomodaba. Llegó a situaciones de gol en varias situaciones que ganamos por banda y él llegaba a zona de gol. Así que difiero del desgaste de Jefferson Duque. Lo sacamos más por un cambio ya al final del partido, por bajarle un poco al ritmo del juego. Pensamos que con Cantare íbamos a coger la pelota por tener un 10 y media punta como él, que tiene mucha capacidad con el balón. No funcionó el plan natural. El rival se fue encima de nosotros, pero difiero realmente del tema de Jefferson Duque. Lo hubiera podido bajar los 95 minutos, la verdad. Defensivamente tienen otro chip. Es un Robert Mejía que tiene tareas ofensivas y defensivas. Es un Robert Mejía que juega un poco más alto que John al momento de tener el balón. Bueno, pues uno sabe que su chip y su capacidad de retornar y hacer el doble pivot es mucho más rápido. Entonces, pues, obviamente desde la figura, el armar un 3-2 o un 4-2 rápidamente lo vamos a hacer, pero ya después es como gestionamos el 4-2. Y hoy, evidentemente, lo hicimos muy bien. Lo hicimos en los últimos minutos, el 4-2, los laterales sin apresurarse, gestionando los últimos minutos. Y ya simplemente hoy hay que sacar muchas cosas positivas, pero también hay que siempre ganando, empatando o perdiendo. Hay que ajustar detalles. Bueno, específicamente con el balón es un chico muy tranquilo. Tiene la capacidad de tener un timing en todo momento. Tiene visión de juego. Sigue madurando en lo que significa jugar. Lo que significa manejar tiempos y momentos del partido. En la precisión en muchos de sus pases para generar daño. Hay muchas cosas buenas, pero para mí es ese 10 moderno. Y eso hay que resaltarlo. Con la pelota era un 10 y sin la pelota era un volante de marca. Así que se lleva, de mi parte, se lleva una felicitación particular. Pero no me puedo enfocar solamente en Tatay. De verdad que el trabajo de equipo fue impresionante. Todos corriendo, todos apoyándose. Hubo circunstancias de algunos de sus compañeros que por momento, por alguna cosa, una molestia, por ahogo. No tenían la reacción y otros llegaban a respaldar. Así que creo que hoy hubo unión y eso es clave para el trabajo en equipo. ¡Suscríbete al canal!